...derivado de un movimiento telúrico en las límites entre Veracruz y Oaxaca. Secretaria de Gobernación, infórmenos, por favor. Gobernador, informa que el Sismológico Nacional ha rectificado la información y se trató de un sismo magnitud 5.7 localizado a 14 kilómetros al norte de Isla. Veracruz. De inmediato, y al sonar la alerta sísmica, se activaron el Sistema Estatal de Protección Civil y empezó de inmediato el monitoreo y recorridos en los municipios donde fue sentido. Fue en 45 municipios donde pudo percibirse el movimiento telúrico. Hasta ahora, gobernador, tenemos saldo blanco. Siguen los recorridos y no se requistan afectaciones en la infraestructura crítica del Estado. Solamente algunas crisis nerviosas.